Bueno, el partido por mí con Antalya, porque metí gol al último minuto y fue muy bueno para mí, porque estuvimos cerca del Besiktas para luchar para el título. Bueno, este año fue el partido de Copa, ¿no? La final. El gol más bonito, creo que ese con Antalya fue bueno, fue importante, entonces fue más lindo. Mi ídolo cuando era muy chico, Roberto Baggio. Y después creciendo con mi papá por la Roma, Francesco Totti. Y ahora creo que Messi, el mejor del mundo. Mejor técnico, bueno, por lo que ganó, creo que a mí me gusta mucho Ancelotti. En Turquía, bueno, tiene mucho, me gusta el nuestro, el nuestro Cengiz. Él va a tener mucho futuro, entonces digo él. Y no lo conozco, los árbitros, los nombres, entonces me llevo bien con todos. Y bueno, tengo, tengo, tenemos mucho, estamos todos muy, 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 muy cerca. Bueno, con los trajeros un poquito más. Tienes Sasha, estoy con Mossoró, Raico, Adebayor, con todo eso, llevo muy bien. Bueno, no tengo algo, algo raro. No, me gusta el fútbol y después afuera tengo, intento de relajar. Y nunca he hecho esa pregunta porque siempre quisiera ser jugador, pero creo el actor. El actor me gustaría de película. El cantante, bueno, que me gusta más es Adriano Celentano, italiano. Pero el turco no? Turco no conozco, no escucho música turca, sorry. De ese cantante italiano alguna canción? Sí, bueno, me gusta la historia de amor. Ok, puedes cantar un poco. Tu no sabes cómo se ha hecho aquel día cuando yo la encontré. Basta. Ya está. Y tengo mucha superstición, fobia no. Superstición sí. Intento hacer siempre, casi siempre la misma cosa cuando entro en la cancha o antes de un partido. Esas cosas. Bueno, no sabes dónde te va a llevar la vida, pero creo que en Roma, yo me veo en Roma, cerca de mi familia. Y ahí. Y la comida que cocina mi mamá, toda la comida que me hace, me encanta. Entonces es la mejor. En Turquía, y que a todas las horas toman ese té, a la mañana, a la noche, a la tarde, todo, todo, todo el momento ese es el té. Y mamma mía, la palabra que uso, mamma mía. Y puedo decir que la primera plata que gané la usé por mi familia y un poquito la gasté por mí mismo, pero no compré algo raro. Y no sé, todavía no pensé. Creo que, bueno, no soy tan viejo todavía, entonces no pensé a eso, pero me veo en el fútbol, seguramente en el fútbol. Pero yo, creo que es mucho más...